... Auspicia este programa APRIN, Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Con el gol. Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes Asociación de Pilotos de Rally Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes 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 Como es habitual en nuestro programa recorrimos a los navegantes para que nos expliquen bien cuáles son los caminos que van a recorrer Esta vez a quien le tocó dar la cara es Marcelo Felipe y esto nos dijo Bueno, los caminos de hoy, la Ciarrita Segundo Usino, un camino montañoso, combado, típico de los caminos cordobeses, lindo Y después teníamos dos pranks que corríamos acá, que eran entre casas, cambiaban mucho los pisos, nos perjudicó mucho la lluvia por el tema del cambio de los colores de los pisos, barro Pero bueno, lindos caminos Nos vamos al primer corte de este programa y enseguida regresamos con más Rally Ahora vamos a empezar a ver lo que sucedía el día sábado La primera parte, por la mañana, la verdad, mucho sol, por la tarde, lluvia y piedras, mira La definición de la N4 era la atracción principal del fin de semana Nicolás Rayes dominaba por cuatro puntos el campeonato, seguido por Lucas Boech y por Ivo Martín Que saldrían a buscar no solo la carrera, sino esperar que la suerte esté de su lado El sábado, los tres tuvieron problemas, pero el que sacó la mejor parte fue el de Colonia Tirolesa, Ivo Martín Que logró largar el último tramo justo antes de la lluvia Aún así, ganó cinco de los seis especiales del día y se perfilaba como gran candidato Ya que Rayes tuvo problemas con la transmisión y la columna de dirección Y Lucas Boech se encontró con un árbol entre la lluvia que le rompió el frente del auto Y entre eso y las objeciones de la federación, peligraba su carrera para el domingo Pero el trabajo del Schroeder hizo que el auto estuviera a punto para alargar el día dos Al final del día era Ivo Martín que ganaba por dos minutos veinticuatro segundos una décima Seguido del Villamariense y tercero era Nicolás Rayes, quince segundos y medio más atrás El Chopper Cantón sufría la rotura de la batería y debía desertar Pero su trabajo estaba en la mira de todos, ya que podía ser definitorio a la hora de sumar puntos El domingo empezaría con dos puntos de ventaja de Rayes sobre Martín y tres sobre Boech Arrancamos mañana bien, empezamos a dos segundos, a la tarde se irme un poco más a acelerar Nos hemos metido, ya estábamos segundo en la carrera, ya le estábamos descontando el punto al Nico Rayes El punto que teníamos que descontar, y bueno, se la hago yo ahora en el último, realmente con pierre, con todo Y bueno, venimos a cuarenta, treinta, realmente no se podía venir más fuerte que eso Y en un momento, ahorro en la una y nos fuimos a encontrar un árbol Y con mi cámara lenta, o sea, solamente esperé a pegarla y cuando le pegué pudiese marchar atrás y seguimos Y bueno, se rompió, se rompió bastante la trompa, se rompió el radiador Y se rompió la bomba diferencial, se rompió bastante Pero bueno, llegamos, pero estamos en la lucha, pero bueno, estamos lejos, estamos lejos de la punta, estamos a dos minutos La NB ya tenía su campeón 2009 antes de largar Es Diego Pereira y en esta carrera había que definir el subcampeonato El negrito José González no fue embalse, por lo que le dejó el puesto de escolta a Helio Mur Que debutó a principios de año sin pasar por la tracción simple y de a poco se fue consolidando Aún le queda mucho para aprender, pero no se puede negar que va por el buen camino En esta carrera, a la disputa por el primer puesto se sumó Tommy García Hamilton El tucumano se prendió arriba y ganó dos tramos quedando segundo a 57.4 al final del día Siendo el tercero Helio Mur ya a 1'53.3 Sí, la verdad que es muy difícil, arrancamos mal, directamente el primer tramo rompimos dos gomas Las dos gomas derechas, así que bueno, perdimos mucho en la primera pasada Y después nos agotó mucho cambiar las dos gomas Pero bueno, son cosas que pasan Después, en la segunda pasada anduvimos bien en el primer tramo Y después nos agarró la lluvia, no se veía nada Y bueno, salimos del camino y ya después seguimos a llegar directamente Otro que hizo todo bien durante el año Y por eso es el campeón de los A7, es Mauro Cravero Él era el primero en carrera, pero en la lucha que habitualmente mantiene Mano a mano con Eduardo Egea y Leonardo Gariglio Esta vez se sumaron el campeón saliente, Daniel Alba y Luciano Beltramo Al final del día, fue Lucho el que se llevó la etapa Estaba seguido a 7 segundos, 7 décimas por Alba Y Cravero quedaba tercero a casi dos minutos Al principio del primer tramo rompimos una goma Pensamos que perdimos mucho más tiempo Así que ahí se nos complicó un poco Y bueno, perdimos 17 segundos nomás Después, bueno, pudimos recuperar y bueno La A6 la dominaron los hermanos de aparte Ganando tres de los cuatro tramos corridos en velocidad Y el otro candidato al título, Fabio Grinovero Rompió una cubierta en el primer especial Perdió más de 40 segundos y toda chance de pelear por el certamen 2009 Germán Boaglio, que sufrió problemas en la transmisión Los habituales de la categoría Matías Bruno Juan Carlos Grasso Y los nombres nuevos como Matías Constantini Andrés Schwander Y los que van a buscar ascender desde la N1 Hacen de la A6 una de las categorías más competitivas Con vistas al año que viene En definitiva, el triunfo en la etapa del sábado Le dio el campeonato a los cruzelejeños Ricardo y Sergio Daparte Que en el 2005 lo habían hecho en la N1 Y desde el 2006 venían buscando sin mucha suerte El trabajo hecho por la escudería Lorenzati La perseverancia y el buen andar de este año Hacen que sean dignos campeones 2009 de los ASA y cordobeses El segundo del día fue Alfredo Cravero A más de dos minutos Y a más de cuatro El tercero era Emiliano Giovanardi Fabio Grinovero, ya sin chances Quedaba cuarto a cuatro minutos diecinueve segundos Fue bastante complicado Llovió mucho y el camino estaba intransitable Así que no sabía hasta el momento que pasaba La pancarta no sabía si llegaba o no Así que fue complicado Justo cuando largamos nosotros Fue cuando se largó la lluvia más fuerte me parece Y sí, nosotros llegamos de casualidad No sé cómo le habrá ido al chico que venían atrás Pero sí, la verdad que estaban intransitable Impresionante que uno ya oía Así que se habían hecho tipo río Pero después paró cuando fuimos al área El tercer tramo Ya había parado un poco la lluvia Se pudo ir un poquito más rápido Pero el segundo fue intransitable No tenemos la idea de correr como corrimos hoy Tranqui Nos gusta salir a acelerar Y mañana salimos a ganar la etapa Ya nos hizo un desafío el Fabio Vamos por el lazo, por la etapa Así que vamos a salir fuerte Un día bastante complicado Largamos la sierrita Haciendo 3, 4 kilómetros Vimos que había varios autos parados Con gomas de llanta que estaban cambiando Decidimos hacer un ritmo tranquilo Y no tuvimos la suerte Rompimos dos gomas Tuvimos que parar y cambiar Perdimos dos minutos Después salimos a larga del Pistarini Nos fue muy bien El auto de Fisoni anduvo espectacular La caja, las cubiertas que pusimos Iba muy bien Salimos a la costa del lago También anduvimos muy bien Comprimos una goma al final Llegamos al parque de existencia Sin cubierta Con tres gomas nomás Y realmente nos fue muy bien O sea, por los tiempos estoy muy conforme Soy navegante de rally No soy piloto Pero realmente los tiempos salieron bien Anduvimos en punta Y eso es lo que venimos a buscar Divertirnos para hacerlo bien Y bueno, el año que viene Seguí como navegante En los cuatro tramos Que se cronometraron Para los Tracción Simple La N1 mostró muchos nombres En los primeros puestos Ya que Alejandro Mutti Diego Grion Y Agustín Barrandegui Por dos Fueron los que ganaron estos tramos Pero aparecieron Javier Castro Guillermo Clemente Y Ezequiel Simeoni Que querían ver La definición del campeonato Desde cerca Había venido Cinco puntos abajo Y se llevó la etapa Por dos segundos Nueve décimas Alejandro Mutti Descontó solo un punto Ya que Diego Grion Quedó segundo Y eran los dos primeros N1 Los más rápidos Entre los Tracción Simple Clemente y Castro Buscaban cerrar el año Con el primer podio Desde el tercer Y cuarto puesto Respectivamente Abaca Dominici Curbelo Bonanatta Son nombres Que hacen prever Un 2010 Con muchos autos Entre los de producción 1600 La verdad que hoy día Fue un día La segunda vuelta Estuvo lindo Después de la segunda vuelta Ya se complicó Con el tema de la lluvia Pero bien Gracias al auto De agua entera No le pegamos nada Y ahora Esperan los tiempos Nomás ve como Terminamos la etapa No, la verdad que el tramo De acá De, bueno El segundo Se complicó mucho Porque en la calle Se lleno Completa de agua Y íbamos, digamos A favor del agua Pero lo mismo Era muy difícil Llevarlo Incluso se Se buscaba para el auto Todo, todo Muy complicado Pero más o menos Se pudo manejar Y termina Ahora No sé Después en el otro Había lugares Medio peligrosos Que eran como Para cada vez Al dique Pero Tratamos siempre De cuidar Y no cometer Esos errores Para no Para no No abandonar La N2 Quedó desierta Desde temprano Dos tramos Para Marcos D'Antona Uno para Mario Rodio En la primera vuelta Y el resto Fue para el único Sobreviviente Los duros caminos De la segunda usina Cobraron cuenta De los estándars Y Mario Rodio Terminó el día Ganando la etapa Como único representante De la categoría Antes de irnos al segundo Y último corte Veamos los tiempos De cada uno De los pilotos La avenida Y ya Tu sabes Los caros Están ready La mami Están ready En la calle Están ready Yeah, yeah, I'm down and ready Nobody's ready, I'm ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rump it, rump it, rump it Break it out Rump it, rump it, rump it It's a great piano Rump it, rump it, rump it Break it out Are you right? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way you move it, y'all Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbu Con curva más caliente que su bumbu Enseñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese cuerpo más mucho de whistro Sube ese temperamento Dame el movimiento, lento, lento Rump it, rump it, rump it Break it out Desde Embalse Nos vamos a un corte Con más rallies Chau Solo dos categorías faltaban por definir el campeonato Veamos ahora como salían a enfrentar los caminos el día domingo La etapa del domingo sería 100% matemática Si Evo Martini llegaba y ganaba la etapa, era campeón Si la ganaba Boych, era campeón Martín Y si la ganaba Rayes, se consagraría campeón Pero no todo estaba dicho Se suspendió la alargada del especial 9 de Villa Rumipal Por considerar que no era seguro correr en esas condiciones Por lo que la definición se acotaba a solo tres especiales Dos de los cuales era el de la Costa del Lago, ya conocido Pero en muy mal estado por las lluvias Y las dos pasadas del sábado El último especial lo largaron con seis décimas de diferencia A favor de Rayes en la etapa, ya que no importaba la posición en la carrera Que estaba definida a favor de Martín Dos segundos, dos décimas Fue lo que le sacó Rayes al de Colonia Tirolesa En el último tramo para llevarse la etapa Y así el campeonato 2009 del Rally Cordobés El podio de la categoría mayor estuvo compuesto por Ivo Martín Nicolás Rayes y Ricardo Passi en el tercer escalón Diego Grion venía con cuatro puntos a su favor Y después de la etapa del sábado Muti le había descontado uno Debía llegar y salir adelante de Muti en la etapa Para salir campeón Pero las ganas pudieron más que el auto Y en el último especial sufrió una salida de camino Lo que le dejó la vía libre al de Carlos Paz Para llevarse la etapa por un segundo La carrera por casi cuatro minutos Y el campeonato por doce puntos El segundo fue Javier Castro Y el tercero el de San Francisco Guillermo Clemente La NB fue para el campeón Diego Pereira Seguido por García Hamilton Y por el subcampeón Helio Murgia La A7 fue para Lucho Beltramo Daniel Alba y Mauro Cravero Completaron el podio Mientras que la A6 fue para el ya campeón Desde el sábado Ricardo Daparte Juan Carlos Brasso fue la escolta Y Carlos Bruno llegó en tercera posición Por su parte Mario Rodio Fue el único en llegar entre los N2 Ahí viene, ahí viene lo especial Ahí está No, vamos a decir una cosa Para no mojar el aire, ¿qué tal? Una y una, eh Ganadores de la N1 Primera ubicación para Alejandro Mutti Sebastián Cravero Allí está la máquina 30 Mutti Cravero ¿Qué pasa? Se han venido con la pan Se vinieron con todo La gente de la N1 Mutti Cravero Allí están Con el grupo de fans También ahí están Los chicos Y el aplauso para la gente de la N1 De la A7 Aparte, la parte Ahí estamos Se saludan los muchachos Ahí están Aparte, la parte Ganadores Ganadores entonces Todos los de la A6 Esta es la quinta De la A7 Vamos todavía La quinta Río Tercero De la Fuerte Y también los ganadores Ventramos Yuyulone Estamos con la N4B Allí están Los ganadores Aplausos Para ellos Se viene ya Y ganadores De la Rally de Embalse Máquina número 1 Subaru Impreza Ivo Bertin Diego Cagnotti Allí están los ganadores Ahí están Un rally muy complicado Para muchos de los pilotos Estos fueron los ganadores De la décima fecha Del rally provincial La verdad que la carrera Fue como toda Salimos con Diego Los dos A todo o nada Era un prime para él Un prime para nosotros Estábamos peleando Una lástima lo que pasó ayer Que corrimos dos prime con agua Y bueno Después terminaron suspendiendo Ahí terminamos nosotros Primero por dos segundos Y bueno Y hoy salimos también A todo o nada Le hice el primero Y bueno Se definió el último prime Como fue todo el año Corrimos todo el año Para definir un prime Por ahí el sábado Ayer en los dos prime cortos Cometimos algunos errores Y bueno Ahí se nos acercaron bastante Pero Y hoy no La verdad que teníamos La cabeza fría Y decíamos Va a ser para el que Por ahí tenga más suerte Porque los dos andan Tanto Diego como Lale Andan muy fuerte los dos Así que Iba a ser para el que Tuviera un poquito más de suerte Pero no La cabeza la verdad que Bastante fría Y un poco ansioso más vale Pero Pero bien Bien la cabeza bien Cerramos un año bárbaro Con seis carreras ganas En el año Y Llegamos en nueve En una tuvimos un accidente Y en las otras nueve llegamos Así que Un año Espectacular Y encima el campeonato Por supuesto ¿Qué expectativas hay Para el año que viene? Bueno Mañana nos tendremos Que poner a trabajar Por supuesto La idea siempre Es dar un paso más Inclusive Tratar de cumplir el sueño De ir a un N4 Pero Sabemos que es difícil Pero vamos a hacer el intento La verdad que fue divertida Fue Al principio El primer tramo Rompimos una goma Pensamos que perdimos Mucho más tiempo Así que Ahí se nos complicó Un poco Y bueno Perdimos 17 segundos No más Después bueno Nos pudimos recuperar Y bueno Ganamos la etapa de ayer Con todo el alud Ese de barro Que vino Y hoy bueno Redondeamos Hoy era redondear Andar rápido Y estar ahí adelante Y el año que viene Esperemos divertirnos igual Pero con el otro auto Se vuelve Se vuelve el 9 Así que Pero bueno Esto quería terminar el año No, no Yo después del bajón Del golpe No sabía si iba a salir Y corriendo este año Por suerte Tuve la posibilidad De tener el golcito Ahí guardado Le dije Franco Vamos a cerrar el año La última Siempre dispuesto Frankito Me dice Vamos Vamos a divertirnos Así que hicimos eso Nos venimos riendo A abrir el auto Fuerte Viniendo fuerte Y la verdad que Un fin de semana Espectacular Con Cacho El padre Franco Con mi familia Con todo el equipo La verdad que muy lindo Partiendo de la base Vengo con un auto prestado El gringo Estorán Y el dueño del auto Me facilito Que corre esta carrera Con Mariano Su navegante Y mi amigo Así que vinimos a divertirnos Y a tratar de No desentonar Bueno Y ayer se rompió La central línea del auto Que tuvimos que abandonar Y hoy nos reenganchamos Y ganamos letras Así que muy contento No, complicado Hoy domingo complicado El Ivo no dio pelea Hasta el último prime Llegamos a 6 décimas Diferencias La teníamos a favor nuestra Pero sabíamos que no era mucha Salimos al 100% En el último prime Y gracias a Dios Creo que lo ganamos Por 5 segundos Más o menos Y ganando la etapa Nos consagrábamos campeón Por el drama que tuvimos ayer Que se nos desarmó La columna de dirección Bueno, muchísimas gracias Felicitaciones Y agradecimiento Para ustedes también Que siempre están Y con René Y todos los chicos Siempre no faltan a ninguna Y le ponen todas las ondas Así que seguro Van a triunfar Y te vamos a seguir Al final de este programa Espero que les haya gustado Nos vemos la semana que viene Con más rally Que vamos a tener La segunda parte De lo que sucedió En la décima fecha De rally provincial Disputada en Embalse Quiero agradecer Y mandar un beso gigante A Federico Alessandri El intendente de Embalse Que nos trató Muy bien La verdad Una organización espectacular Nos vemos de acá A 7 días Con más rally El sabio El sabio es el que nos manda Cuando pasa para el perfecto El sabio es el que nos manda 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 El sabio es el que nos manda